Cierro, abriendo los brazos y regalándole la pedraña al Creador para que lo piden esta bonda. Ahí va el Cierro. Eduardo Ríos pide la puerta en un toro que sale a jugando bonito, un toro que se levanta en todo lo alto, un accidente que nos corta su volta, un hombre que luce sin la boca, en los huevos de un morro, y de los hermanos nueve, soltando el gran carazo, en todo y en todo el cajón, el cajón de Juan de Bonito, el cliente la pide a los hierros, el no recuerda que falta el aire, el no le falta el aire, el no le falta el aire, el no recuerda que se levanta los hombres, ahí es el rato río, que venga el lazo, que venga el lazo, sí señor. El lazo bien puesto, el toro y aflojando los hierros, cruzando la tierra. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!